Música Música ¿Vamos a ser campeón? ¿Vamos a ser campeón? ¿Vamos? ¡Aquí era! ¡No! ¡Aquí es el medio! La primera vez que me pegué más de los viva ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no! ¡No puede regresar y se pega! ¡No! ¡No puede re-cargar! ¡No! ¡No! ¡Vamos! 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 Gracias, gente. Bien. La hoja! ¡Venga, déjame por favor! 5 a 14 ¡Vamos, vamos! ¡Portenemos la vuelta! ¡No, no, no! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡Uuuh! ¡No, no, no! ¡Muchas, chavales! ¡Cumbres! ¡Está acabo el chavo! ¡Dar se volcaba! ¡Fuera! ¡Jajaja! ¡Fuera! 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 ¡He ganado peores! ¡Fuera! 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 Gracias. 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 Chau, 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 chau. Gracias. 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 Gracias.